Corporación Oshun, tejiendo pensamiento y memoria desde nuestras raíces. Lo que vamos a hacer en el día de hoy ha sido utilizado mucho por los profesores más que todo dentro de la escuela y también se utiliza en el guagua de tres. Que es la Casa del Nino, como le decimos, dentro de la comunidad. Un momentico, por favor. Un momentico, por favor. Empezar a hablar también, como por ejemplo en el caso de nosotros que estamos en este momentico donde estamos aprendiendo este idioma, en donde podemos aprender también a colocar nuestras mentes, a desarrollarlas, digamoslo así, para que miremos a ver qué palabras encontramos nuevas o quizás palabras que ya las conocemos y podemos ir mejorando en ellas. Entonces, dentro de nuestra comunidad aprendemos también de esta manera las clases que van teniendo los niños, más que todos aquellos que están aprendiendo a leer. Nosotros en este momentico, a pesar de que estamos adultos y todo eso, pero estamos en esto de que estamos aprendiendo el idioma chamí, es bueno, es bueno, es bueno practicar estas adivinanzas para poder llevar una buena tarea, digámoslo así, para que entre todos podamos realizar pues esta actividad, colocar nuestras mentes para irlas desarrollando. Y qué más puedo decirles, pues, aparte de que es una actividad maravillosa con los niños, también los adultos las podemos utilizar cuando estamos en una actividad de familia o quizás en reuniones, donde más que todos los que son más dinámicos han sido los jóvenes y hemos utilizado muchas veces estos juegos y hasta las dinámicas jóvenes y las adivinanzas también. Entonces, pues, para iniciar, mi amiguita Faineri tiene las imágenes, entonces ella nos va a compartir las adivinanzas. Bueno, entonces, en esta adivinanza lo que vamos a hacer es que yo empezaré a leerlas y cada uno, bueno, no seré tan dura en leerla, trataré de leerlo lo más despacio posible para que todos podamos entender de qué se estará tratando, entonces para que entre todos tratemos de dar la respuesta a la adivinanza que tenemos. Muy bien. Entonces, tenemos la primera adivinanza. Dice así. También se puede decir. Bu, chía, puja, mua, da o me. 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 Sí, me escucharán. Sí, te escuchamos. Sí, profe, se escucha bien. No sé si de pronto alguien quiera volver a leerlo o… Sí, me gustaría intentarlo. Sí, me gustaría intentarlo. Bu, chía, puja, mua, da o me. Bu, chía, puja, mua, da o me. Voy a traducir entonces para que nos pueda quedar más fácil. Sí. Sí. Míreme bien. Si usted me lleva en su cabeza o si me lleva puesto en su cabeza, con mi color quedarás elegante. Oye, como estoy colgada arriba, usted no me puede coger. Vale equivocarte. Claro. Sí. Será la luna. Casi cerquita. Es algo que no lo podemos tocar físicamente. Pero dice, vuelva repítala, por favor. Míreme bien. Si yo estuviera en su cabeza, con mi color, te sentirías o te quedarías elegante. Pero como estoy arriba, o estoy colgada arriba, usted no me puede coger. ¿Las estrellas? No. ¿La luz? Tampoco. ¿El arco iris? El arco iris. Muy bien. Muy bien. Dice, color va. Ahí está la imagen. Dice, color, babura, capipía, acunubuy. Muy color, babura, capipía, acunubuy. Ahí está. Arco iris. Muy bien. ¿Alguna pregunta por acá en esta partecita? De pronto, alguna palabra que nunca la hayan visto. Lo que pasa es que yo soy nueva, entonces no conozco muchas palabras. Ah, listo, listo. Elizabeth levantó la mano también, profe. Y pues antes de eso quería comentar que cuando Orfari leyó, fue Orfari, fue, sí, Orfari leyó, pues le fluye muy bien, se le da muy bien la lectura, sentí como que se le escuchaba fluido la pronunciación, Orfari. Ay, muchas gracias. Lo intenté. Bueno, Luz Marina, ¿alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que normalmente en el español una pronuncia… Bueno, ¿he levantado la mano? Sí. Sí, es que voy a hacer una pregunta. ¿Puedo? Claro que sí. Sí, es que normalmente cuando uno lee en español, pronuncia las palabras tal cual, y en cambio aquí hay letras que de pronto suenan diferente, entonces yo me atrevería a leer, pero pues no sé. Claro, Luz Marina, tienes toda la razón. El emberachamí cuando a la hora de traducir no queda tal cual en ese mismo orden que está ahí. Esta traducción es como el inglés, entonces tiene un orden donde usted, como lo tenemos acá, por ejemplo, no lo vas a traducir tal cual como lo tenemos, entonces su orden es diferente. Es por eso que de pronto hasta que un verbo puede estar en el final o en el medio, así como sucede también en el inglés. Entonces, nosotros vemos que en el inglés tienen una traducción que no es el mismo orden que tienen ahí, entonces es algo similar con el emberachamí. Luz Marina y Airley también levantaron la mano. No, a mí se me quedó levantada, ya la voy a bajar. Airley. Bueno, lo que yo le entendía, Marina, es por las nasalidades. Estaba hablando de las nasalidades. Sí, sí, a eso me refería, María, y te gracias. No es tanto lo, pues porque yo sí entiendo que este idioma se habla lo mismo que el inglés, que no es el mismo orden, pero yo me refería a la pronunciación. Listo, entonces, por ejemplo, las vocales que son las que van ahí, que son las que llevan más que todo la nasalización, son las que de pronto usted las ve ahí, por ejemplo, acá tenemos una, ¿cierto? Entonces, lleva la E con una gorrita encima. Entonces, esa es la nasalización en nosotros los chamí. No todos tienen que llevar la nasalización, sino que ahí en el idioma de nosotros tenemos 12 vocales y las vocales nasalizadas. Entonces, en ella la pronunciación llega a ser diferente porque tenemos hasta inclusive dos U normales, no, una U normal, una U nasalizada y dos U intermedia, que es una U intermedia normal y una U intermedia nasalizada. Entonces, eso hace que en las palabras podamos encontrar unas pronunciaciones quizás un poquitico más difíciles. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Vamos con la siguiente adivinanza? ¿Vamos con la siguiente adivinanza? Uh-huh, listo. Bueno, dice... Profe, antes de continuar con esta... Adivinanza por aquí, Juan David Inestrosa, saluda a todos y pues no puede prender el audio, pero pregunta que qué traduce la palabra ¿En la primera adivinanza? Sí, creo que esta palabra está en la primera adivinanza Entonces si corregimos acá, es la A antes y la O después Y la I al lado de la O Es colgada, puesta ¿Colgada o puesta? ¿Cómo es que se llama? ¿A Irley? Sí, Irley Juan David agradece, que perfecto Ah, bueno, con gusto Buchi, kawa uchihaibua Ikiya, brazo Jabarei lua Apretar Apretar De pronto tenga hasta una coordinación no uniforme, sino que de pronto tenga alguna cosa que mira para allá y el otro mira para el otro lado Mú Ikiya, churumá niiba Buchi huahumidi, puuua káabaraibua Múdau kiya bata uaniba Buchi kawa uchihaibua ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga? Y Elisabeth también levantaron la mano Ok Elisabeth Esa le es ¿Cierto? ¿O quién se arriesga a traducir? Es quién ¿Quién se arriesga a decir la respuesta? Ah, ya No, necesito primero que me la traduzca Mi brazo Churumá niiba sería Grande, mi brazo grande Quizás mi brazo fuerte Puede coger un dedo suyo Y lo puede apretar duro Mi ojo Quedaría también mis ojos Un lado del otro Se mira cuidadosamente Ah, es un cangrejo Un cangrejo Un cangrejo, muy bien Nos dio oportunidad de pensar Bueno, sigamos con la otra Gracias por ver el video Makani, Shikari, Aneanía. Vekia, mojado. No les doy más porque está más facilita de poder realizar la adivinanza. ¿O quién, antes de que la profe lo lea en español, quién con palabras claves lo identifica o reconoce algo, o le da una pista? Irley. Irley. Bueno, pues yo no sé, yo entiendo que es algo que me gusta mucho, ¿será el pescado? No. Bueno. Bekia, Bustabari, Seneade, Minu, Aneanía. Makani, Shikari, Aneanía. Kari, Kanto. Elisade. Profe, que es Ceneade. Ciénaga. Luciérnaga. Ciénaga. Ciénaga. Ok, gracias. Luciérnaga. No. Ay, no. Bikia, es mojado. Bustabari, que le gusta. Sí, sí. Ariany, 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 es mucho. Sí, le gusta mucho cantar. Ay, yo sé, yo sé. Pues lo digo, no. No, 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 no. O le dame la pregunta a otro. Ah, bueno, bueno. Bikia, Bustabari, Seneade, Minu, Aneani, Makani, Shikari, Aneani. Un pájaro. No, al pájaro no le gusta estar en la ciénaga. Y tampoco le gusta estar mojado. Aunque le gusta cantar, sí. No le gusta estar mojado. Un sapo. Un sapo, muy bien. Muy bien. Un sapo, una ranita. Cualquiera de las dos estaría bien. Muy bien. Hay una preguntita. Ahí, este Bocor, él cambia, cambia como dependiendo si es en ver a Chami o en ver a Catillo, ¿cierto? Sí, así es. Catillo no nasaliza a veces lo que es la O. Entonces suena normal así como lo tenemos, Bocor. Y en ver a Chami tiene la O. Y en ver a Chami tiene la O. Lo pronuncia como desde muy adentro hacia afuera, como haciendo un poquitico de esfuerzo. Bocor. Entonces, en ver a Chami tiene la segunda O nasal. Bocor. Ahí donde tenemos, no, no necesita las nasalizaciones en las dos O. Es suficiente con la K para pronunciarla. Bocor. Bocor. Bueno. Y entonces, ¿uno cómo escribiría esa palabra en en vera para que uno sepa que tiene que hacerle pronunciarlo diferente? Bueno, entonces, no hay, o sea, si usted escribe Bocor, normalmente queda Bocor, ¿cierto? Pero, como no va ninguna nasalización, solamente hacer el escuercito en la K para Bocor. Y esta palabra no siempre, o sea, nunca va con sus nasales. Esa palabra está muy linda para no dibujarlo. Cierto que sí, Fainerín me colocó un saco hermoso ahí. Listo, aquí va otra. Gracias. 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 fuerza, sonoro. Otra palabra. A ver, otra palabra que les pueda quedar fácil. De aquí, Juan David, pregunta qué es… Vandabacina. Si fuera persona o si fuera un hombre… Quiraguarea es no ser feliz. Quiraguarea es hermoso, bello, bonito. No bonito. No. Vuelvo a leerlo. Dapede, kinwa karibaria. Buciakawamena. Ibariburu. Muna y ven a Pardabacina, kinamaría ni Baybasía. Una pista es un animalito. Y con ese dapede, que es en la mañana o en las madrugadas… Muna karibaria. Será un pajarito. Es un ave, pero es un ave de corto vuelo. El gallo. El gallo. El gallo. El gallo, muy bien. Etermoquina, sí. Abuelo, cerquita, tiene alas. Fainere, ¿serías tan amable otra vez devolvernos? Entonces, dapede, en las mañanas, kinwa karibaria. Canta fuerte. Canta fuerte. Para que usted se entere, kawamena, entere, buchía usted. Ebariburu, que va a amanecer. Muna y ven a Pardabacina. Si yo fuera un hombre o una persona, kinamaría ni Baybasía. Sería hermoso. O sería bello. ¿Alguna pregunta acá? Está muy bien. Muy bien explicado. Y las dos palabras, kinamaría ni Baybasía, ni Baybasía. ¿Está muy bello? ¿Sería muy bello? Sí. ¿Sería hermoso o bello? Sí. ¿Sería hermoso o bello? Gracias. ¿Maja? Ajá. O le queda que no llegue. Entonces sería Kinamaría Y Mipita En esa parte Algunos colocan Chimipita o Chikinamaría Bueno, sigamos Acá Deseru Anibapeda Deseru Anibapeda Kuahumidi Kuahra Kuahbebari Ichiya Chikukuna Deaburure Cristian Cristian Ochoa Levantó la mano Pues vemos como algunas palabritas que pronto nos orientan Alimentar Que creemos que es Chico Y Kuahra Que no sabemos si escuchar Listo De Seru Anibapeda Que es la palabra más larga que tenemos ahí Es Es alto Es alto Chico es comida Kuah Es dulce Bueno A 10.000 Elisabeth Elisabeth ¿Me escuchan? Que es Kuahbebari Vuelvo a leerlo De Seru Anibapeda Kuahumidi Kuahra Kuahbebari Kuahmidi 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 Ku Muy bien, la pregunta es ¿Cuándo tiene? Deservani va a perder es alto ¿Cuáles mil dedos? ¿Cuáles mil No ¿Cuándo tiene que ser una fruta? Ah, Fernanda levantó la mano Digamos que de pronto sí si lo queremos decir si queremos referirnos a esa fruta sí, puede ser una fruta Fernanda García y Lina Marcela Profe, esto no es como un árbol un árbol de mango que da fruto porque ahí dice cuara no es como amarillo que da fruto a dulce sí Lina, Marcela como la caña podría ser pero no Cristian si es amarillo es banano ¿no? muy bien muy bien sí es alto pareciera tener dedos amarillos cuando de comer cuando quiere dar de comer da algo dulce muy bien muy bien adacuara plátano maduro o banano muy bien sigamos con la otra esto dice esto dice ¿no? 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 No, es que yo conozco muy poquitas palabras, entonces no. Ah, bueno. Todavía no. Cristian, Juaniva, ¿qué tiene? Muna, Bata, Burua, Urubu, Kina, Utu, Kina, Buru, Baerabaria, Mu, Ikea, Undabuka, Waní, Chicolor, Ania, Waní, Ba. Waní es tener. Bata, sabemos que es como la falda. Urubu, ¿qué era? Fernanda. Esa es Ivana. Pude ser, pero no, no. Pero bien, bien por arriesgarse a ella. ¿Quién más? Dice una persona más. Andrés. ¿Sería como arcoiris? Tiene muchos colores. Sí, tiene muchos colores. Muna, Bata, Burua, Urubu, Kina, Utu, Niaburu, Baerabaria. Mu, Ikea, Undabuka, Waní, Chicolor, Ania, Waníba. Ingrid. ¿Sería el sol? No. Cristian. Es un animal. Es un bichito. Un bichito siempre grandecito. Tiene muchos colores. Gracias. 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 Y Muna, dime. Pero dice que tiene muchos colores o que cambia de colores. Tiene colores, sí. En sus alas. Cristian Ochoa, muy bien. La mariposa. La mariposa. Ajá. Sabemos que la mariposa no tiene un solo color. Acá en el Chocó tenemos unas mariposas de azul celeste brillante con bordes negros, así como el que tenemos acá. Algunas son amarillas, algunas son entre rojo y amarillo, son multicolores. Entonces, hace general, o sea, en general, le colocan la adivinación en esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Listo, sigue. Lina, dime. No sé, ¿cómo queda la traducción de la mariposa? Ah, listo, sí. Paineeris sería tan amable. Llevo una bata pomposa, digámoslo así. Pareciera que yo llevara una bata pomposa o solamente una bata. Bailo en el aire. Mis brazos llevan colores, muchos colores. Sería alas. Mis alas llevan muchos colores. Fernanda. Profe, perdón, ¿qué era? Una boca. Una boca, como si iluminara. La de aquí, la más. Ok. Ahora sí, podemos ir a la siguiente, Fai, Mary, por favor. No. 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 Pero, ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. Dama, sí. ¿Qué iba a explicar cuando dijo que era mecaní? Ah, sí. Entonces cuando hacemos mecaní o mancaní o harinikaní, colocando pues ejemplos de una persona, un animal, es cuando hacemos una comparación. Bueno, que era mecaní está comparando la lengua de la serpiente a la persona que suele hablar demasiado o es muy bueno para el chisme. Entonces hacen referencia, hacen una comparación. Bueno, esa caní, que era mecaní, está comparando. Cuando te dicen, por ejemplo, Luz Marina caní, quieren decir que ella o él, el hijo o la hija se parece a Luz Marina. Harinhao de caní es similar a esa casa o se parece a esa casa. Antes caní es una comparación, caní. Ajá, muy bien, sí. No sé si nos alcance otra más, Baineri. Hasta el momento, pues, la clasecita ha sido, pues, buena porque ahí hemos aprendido algunas palabritas que de pronto no lo sabían. Y algunos de pronto sí llegamos a saberlo y hemos podido, pues, dar nuestro arriesgo para poder adivinar las adivinanzas que tenemos acá en Emberachami. Sí, pero yo creo que algunos no entendieron qué significaba la adivinanza. Porque como lo dijeron en Emberachami. Sí, y leí así es. Entonces, son palabritas que ya, entonces, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, creo que las podemos compartirlas con cada uno de ustedes. Entonces, alguna otra cosa, alguna duda que no encuentren en las palabras, pueden preguntarme a mí por el grupo. Entonces, yo con mucho gusto les daré la solución. Y también, pues, teníamos otras adivinanzas. Entonces, es como para que con el tiempo de que vamos aprendiendo el Emberachami, aprendamos a formar palabras muy corticas como estas que son las adivinanzas y poder participar también en algunas otras actividades. Entonces, no necesitamos tener adivinanzas largas que de pronto sean tan duras, de pronto estas les parecieron siempre un poquitito difíciles ya que, pues, apenas estamos aprendiendo. Entonces, pero es bueno de que vayamos soltando y mirando de que hay palabritas que ya conocemos y las podemos ir realizando.